Vamos con el análisis de ese tema. Me acompaña la noche de hoy aquí en el estudio. Tengo conmigo a Mildred Real, directora de la organización América Verde. ¿Qué tal, Mildred? ¿Cómo estás? José Pérez, ingeniero nuclear y mecánico, que va a explicarnos cómo ha sido todo este prodigio, la tecnología, para poder enderezar este monstruo, porque es literalmente un monstruo. ¿Qué tal, José? Buenas noches y muchas gracias por invitarme a su programa. Y le damos la bienvenida a David y Denise Zabá. Son una pareja que iban en el Costa Concordia. Iban, por cierto, a Luna de Miel. Y nada, vamos un poco a que ellos nos cuenten, después del tiempo, cómo ven lo que está ocurriendo, cómo ha cambiado sus vidas, y vamos a conversar con ellos. David y Denise, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Mucho gusto, Félix. Además de eso, déjenme mencionar, ellos estaban de Luna de Miel en aquella época y están a punto de ser papás, como me decía él. Están los dos embarazados ahora. Así que muchas felicidades a los dos. Muchas gracias. José, empiezo contigo. Enderezan el Costa Concordia. ¿Cómo es este trabajo? Yo decía que es un prodigio de la ingeniería. Estamos hablando de 500 personas que han trabajado en esto a un costo de unos 600 millones de dólares. Bueno, 600 millones de euros, aproximadamente. Entonces, muchísimo más. 800 millones de dólares. Estas personas han trabajado durante aproximadamente 20 meses en un trabajo que ha consistido en trabajos submarinos, es decir, debajo de la superficie del mar y sobre la superficie del mar. O sea, por ahí empezaba todo, bajo la superficie y después... Y después la superficie. Lo primero que ellos hicieron fue poner unas estructuras, unos postes, de los cuales pusieron unas cadenas para anclar al buque. Eso fue lo primero que hicieron para evitar que el buque se moviera. Es decir, había que evitar que el buque pasara aguas más profundas y se hundiera totalmente. Entonces, lo primero que hicieron fue anclarlo con unas estructuras tierras. Después crearon una base que la hicieron con concreto y sumergieron unas estructuras metálicas de manera que cuando el buque se pusiera en la posición que normalmente debe estar, que es vertical, estuviera una cama artificial debajo de manera que la estructura pudiera estar apoyada de forma segura. Es decir, esto fueron cosas que hubo que preparar. Después vino la parte de ponerle unos tanques a la parte que no estaba dañada, es decir, la parte que estaba expuesta, unos tanques muy grandes. Parece un grupo de ciencia ficción casi esto. Unos tanques muy grandes llenos de agua que servirían de contrapeso para el movimiento de elevar el... Es decir, de ponerle normalmente, estamos hablando aproximadamente de 65 grados. Esos tanques tendrán una utilidad posterior y cuando se instalan los del otro lado que servirán para flotar el buque como tal. Esta es la primera fase. Después vamos a ver qué es lo que viene ahí en camino porque eso no se ha terminado. Mildred, ¿ecológicamente hubo daño al medio ambiente? Sí, definitivamente hubo un impacto, ¿cierto? Afortunadamente no fue mayor. Si se hubiesen derramado las toneladas de gasolina que tenía el barco, pues sí hubiese sido un gran desastre, pero afortunadamente esa parte la pudieron evitar. Pero recordemos que la costa toscana en donde sucedió es un parque nacional, es un archipiélago que ya en el pasado había sufrido por el calentamiento global, la pérdida, la muerte de corales. Así que ahora falta ver, ya lo enderezaron, falta ver que lo retiren y hay que hacer un trabajo de restauración del suelo y una cantidad de cosas que todavía hasta que no lo saquen de ahí no vamos a poder ver hasta dónde llegó el impacto. Vamos ahora a conversar con David y con Denise Zabá. Yo decía anteriormente que es una pareja que iba de luna de miel en el Cosa Concordia. Ha pasado tiempo, de hecho, como decía, están a punto de ser papá. Ustedes han estado siguiendo, pues nada, José nos estaba explicando desde el punto de vista de la tecnología, de la ingeniería, cómo se ha enderezado el barco en el que ustedes iban. ¿Esto cómo lo ven? ¿Como el fin de un capítulo, de una gran tragedia que marcó sus vidas? Félix, viendo las imágenes, estamos reviviendo lo que pasamos hace dos años y, bueno, es un paso adelante. Nos entristece que no han encontrado a las dos personas desaparecidas a las cuales pensaban que iban a encontrar cuando levantaban el barco. Y, bueno, nosotros seguimos con fe. Es un episodio que marcó nuestra vida para siempre. Y, bueno, estamos siempre viendo las noticias y el juicio. Esperamos que se haga justicia tarde o temprano. Porque hay una demanda. Vamos a hablar de eso más adelante y un poco nada que nos actualice, es que es lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes a partir de aquel momento? José, regreso contigo. Estábamos hablando de una primera fase. Ahora, ¿qué viene? Y ya los riesgos mayores se pasaron. Estamos hablando de un gigante de 17 pisos de altura, de 290 metros de longitud, algo realmente tremendamente grande. Más de 100 mil toneladas. Más de 100 mil toneladas. Más de 100 mil toneladas. Ahora viene la etapa... En primer lugar, los ingenieros encontraron que esa parte que estaba pegada al fondo del mar, que no se había podido evaluar correctamente, hacer una evaluación estructural, se ha encontrado en mejor estado del que se pensaba. Es una buena noticia. No obstante, hay que hacer reparaciones estructurales antes de ponerle los tanques de ese lado. Es decir, estos tanques del lado, del otro lado ya están puestos, que están actualmente llenos de agua. De este lado también hay que ponerlos llenos de agua. Y después, cuando se vaya a efectuar el proceso de flotación, se les va a sacar el agua. A esos tanques se les va a ir sacando el agua poco a poco. Y el buque flotará de nuevo. Y entonces habrá otro tipo de botes, que son los que llamamos remolcadores, que los remolcarán a un puerto seguro donde va a ser desmantelado. Va a ser desmantelado. Va a ser desmantelado, definitivamente. Mildred, riesgos de la operación. Él nos estaba contando desde el punto de vista ecológico. Nunca se descartó la posibilidad de un desastre ecológico durante este proceso. Estamos hablando de 2.400 toneladas de combustible. Así es. Y bueno, afortunadamente se pudo sacar, pero todavía nos quedan muchas dudas sobre este proceso que viene ahora. Precisamente en el arrastre se pueden cometer muchísimas infracciones. De modo que han pasado 20 meses y todavía no hay una legislación internacional que pueda permitirnos evitar este tipo de accidentes, que es lo que yo quisiera rescatar de todo esto. Al final del camino, el pasar a saludar a una gente en una costa o el sencillamente no cumplir con las normas internacionales o que no sean lo suficientemente duras, es lo que está causando que nosotros estemos viendo este tipo de desastres irreparables desde el punto de vista ecológico. Porque si bien es cierto que puedes pasar un proceso de restauración, todo lo que se pierde desde el punto de vista económico, esto, el haber perdido la capacidad de poder admirar un servicio ambiental tan bonito como la belleza escénica, ha hecho que los pobladores hayan perdido su recurso económico en cuanto al turismo se refiere. O sea que se impactan muchas vidas, verdaderamente se impactan los ecosistemas, por lo tanto en cualquier parte del mundo que estemos, estamos afectados, pero no terminamos de regular 20 meses, como decía José hace un momento, y todavía no existe. Si no existieran espacios como el tuyo que ponen esto en alerta nuevamente en la mesa, no estaríamos hablando de esto. Y creo que falta un poco más de esfuerzo. Denise, ahora voy contigo. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes después del tiempo? Afortunadamente, repito, están ustedes dos ahí, van a ser papás, tienen una vida feliz, la vida de ustedes ha cambiado, pero ¿cuál es el balance que hacen de aquel momento, de aquella tragedia, de lo que pudo haber ocurrido? Bueno, nunca nos vamos a olvidar lo que aconteció, y la verdad es que sí nos asusta mucho pensar en lo que pasó y lo que nos pudiera haber pasado. Pudiéramos habernos perdido el uno al otro, los dos, y esto, el milagro de la vida, nunca hubiera pasado. La verdad que somos muy afortunados haber sobrevivido y poder vivir esta emoción, pero nunca lo olvidaremos y sí siempre está en nuestra mente y bueno, cada vez que se cumple un año o cada vez que pasan estas cosas, estas noticias, lo revivimos otra vez y nos damos cuenta lo afortunados que somos. Claro, David, ¿niño o niña? Va a ser niña. Niña, ¿tiene nombre ya? Todavía no decidimos, tenemos una lista, pero todavía nada. Rápido, cuéntanos cómo ha cambiado la vida de ustedes, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, yo ahora me dedico a ayudar a propietarios de negocios locales a obtener clientes por internet y bueno, estamos, estoy progresando, gracias a Dios, saliendo adelante y bueno, mi esposa me ayuda, hacemos buena pareja. Seguro que sí, lo estamos viendo ahí en pantalla, gracias David y Denise Zabá por haber estado con nosotros y de nuevo muchas felicidades, que esa bebé venga con mucha salud, que es lo más importante. Muchas gracias, Felice. Y también quiero agradecer a Mildred que estuvo con nosotros hoy en el programa SIMPE por esa preocupación importante por la cuestión ecológica y José que nos hizo un poco el análisis, nos contó la historia de esto que parece una película de ciencia ficción de cómo están enderezando este monstruo y que es lo que va a ocurrir con él próximamente. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, una novedosa aplicación para teléfonos inteligentes va a permitir alertar y recabar información sobre depredadores sexuales aquí en los Estados Unidos. Todo ello gracias al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Vamos a tenerles los detalles. Al regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!